¿Cómo están? Paso de nuevo por aquí, porque ustedes saben que trabajo en los medios de comunicación y sobre todo en los programas de farándula, y me acaban de contar un pajarito que hoy día en el programa Zona de Estrellas, Daniela Campos y Adriana Barrientos, van a hablar sobre un tema que les quiero contar, que es una parte de mi vida, que me siento muy orgullosa por lo demás de poder contarles esto. Es más, yo creo que mi columna del viernes va a ser dedicada a este tema. Les cuento, todos saben, los que me conocen y los que me siguen hace un montón de tiempo, que yo participé en un programa que se llamaba Mecano, cuando tenía 16 años, porque me acuerdo perfecto que mi cumpleaños de los 17 me lo celebraron en ese estudio, que soy muy orgullosa de eso porque fue la mejor adolescencia de mi vida. Y nosotras en Mecano éramos muchas que no teníamos la mayoría de edad y trabajábamos muchísimo, porque ustedes veían solamente las horas que estábamos al aire, pero estábamos desde las 9 o las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche por los ensayos. Almorzábamos en el canal, nos daban pales de almuerzo y todas nosotras pertenecíamos a diferentes tipos de colegios. Yo me acuerdo que iba en segundo medio cuando entré a Mecano y después no me daban los tiempos para seguir. Entonces, como les iba contando, nosotras trabajábamos muchísimo de las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche. Pasó el tiempo y yo seguí bailando en Mecano, me entretuve, lo pasé excelente. Esto siempre fue con mucho dolor de mi mamá, pero a mí me encantaba. Vendía bikini, las chiquillas que participaron conmigo en el programa, ¿saben? Porque me compraban los bikinis que vendía. Siempre fui muy esforzada, desde muy chica. Incluso mi primera campaña publicitaria, o sea, de publicidad, la hice a los 14 años. Fui imaginando una marca de ropa, cuando era muy chiquitita. Después de esto me caso. Conocí a Jorge, éramos muy niños. Me caso y me voy a vivir a Brasil. Cuando llego a Brasil, me doy cuenta que tenía mucho tiempo libre y decido a entrar a un dos en uno. Cosa que no me haré vergüenza para nada, chiquilla. Me mandaban todo por online, me acuerdo. Y cada semestre o cada tanto tiempo tenía que venir a hacer los exámenes a Chile. Y así terminé el colegio en un dos en uno, como muchas de ustedes. Y aquí va algo súper importante y un mensaje para todas. Yo quiero decir que en lo personal me siento muy orgullosa de todas esas mujeres que de repente hay personas, señoras que tienen 50 años y no tuvieron la posibilidad de estudiar porque tuvieron embarazos de adolescente, porque se casaron jóvenes, porque tuvieron que trabajar o porque no tenían la situación económica para poder pagarse sus estudios o las posibilidades en sí. Porque nadie sabe lo que cada una vive y lo importante es hacerlo. No importa si lo hiciste antes, si lo hiciste después. Yo les estoy contando esta parte de mi historia porque dos personas se unieron para poder atacarme con algo que yo me siento súper orgullosa. Porque sí, yo terminé el colegio e incluso creo que estaba embarazada de la Agustina o ya la había tenido o algo así. Y me dedicaba a limpiar, a planchar, a cocinar, a hacer todas las tareas de una casa, de una mujer grande cuando tenía solamente 20 años. Y gracias a Dios después tuve la posibilidad de poder pedir mis papeles y poder estudiar una carrera universitaria en Brasil. Yo soy decoradora de interiores y me siento muy orgullosa de mí porque tenía dos guaguas, lo hice y así como yo lo puedo hacer, yo lo hice, ustedes también. Y ese es mi mensaje. Es por eso que quiero que cada uno se sienta orgullosa de lo que es. Hay mucha gente muy mala que trata de buscar una cosita que te pueda hacer daño y no saben que esa cosita que querían hacer hoy día conmigo en Zonas Estrellas, Adriana Barrientos y Daniela Campos, es algo que a mí me enorgullece y siento que fui una tremenda niña, una tremenda adolescente. Y que gracias a todo eso soy una tremenda mujer y una tremenda madre. Y he aprendido muchas cosas con la vida. No se dejen humillar por nadie nunca por ser o por no ser lo que las demás personas quieren de ti. Porque estamos en una sociedad que te obliga a tener muchas cosas que quizás no todas tenemos la posibilidad. Las quiero, las admiro, las abrazo de lejos y eso, les mando muchos besitos y les mata el tema chiquilla. Da lo mismo si lo haces o no, porque eso no mide tu calidad de ser humano ni lo inteligente que puedas ser. Las posibilidades que tuviste cuando eras joven o cuando eras niño. Hay millones de personas que tienen muchos doctorados, muchos diplomas diplomas y son unas pésimas personas. Así como hay gente que no tiene nada y tienen un corazón bonito, bondadoso y son gente de esfuerzo que sale adelante. Yo gracias a Dios estoy muy orgullosa de mí y de la niña que fui, porque fui una niña muy valiente, porque tenía 23 años y tenía dos hijos, una familia y vivía la vida de una mujer adulta, cuando debería haber estado quizás estudiando en una universidad o haciendo algo como lo que hacían todas mis amigas de mi edad. Me siento orgullosa de cada uno de ustedes y aunque la gente trate de basurearte, de humillarte o de menospreciarte por lo que tú eres. Y muchas gracias Adriana Barrientos y Daniela Campos por ponerme en las pautas de sus programas, porque me encanta que hablen de mí. Me fascina. Por eso hoy día soy y seguiré siendo la reina de la farándula.